Y aquí estamos una vez más ingresando a sus hogares para hablar de salud. Comenzamos este programa hablando sobre el actual modelo de atención asistencial humanizada e integral del Instituto Nacional del Cáncer con nuestro invitado el doctor Fernando Silva. Muchas gracias por la invitación, por convocarnos al programa para contarles un poco cómo venimos trabajando en el Instituto Nacional del Cáncer en el cambio del modelo asistencial, que es un objetivo que se propuso este equipo de gestión. Nuestro equipo está en pleno proceso de cambio de modelo asistencial, ya no centrado específicamente en los tratamientos que brinda el Instituto, como ser radioterapia, quimioterapia, cirugías, sino que vamos por la humanización en el cuidado. En este sentido, estamos trabajando en tres aspectos fundamentales en los recursos humanos. Uno de ellos es la capacitación continua de nuestros profesionales. Tenemos un convenio con la Facultad de Enfermería para que el personal esté allornado a las nuevas tecnologías, a las nuevas herramientas, a los nuevos conocimientos. También los profesionales médicos han venido desde Brasil y otras instancias de capacitación. En cuanto a la humanización, nosotros estamos en contacto con el Instituto Watson de Cuidados Humanizados, especializados en el cuidado humanizado, que le brinda a nuestros profesionales las herramientas para capacitarse en dichos cuidados, como sea la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, la empatía. Además de estos aspectos de capacitación continua y de humanización, también entendimos que era necesario un cambio en las condiciones laborales del personal. Nosotros, en conjunto con la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, pasamos a un sistema de 4 y 2, o un sistema de libres mejorados. Es decir que la capacitación continua, la humanización y la mejora de las condiciones laborales era fundamental para tener unos recursos humanos fortalecidos. Una vez hecho esto, pasamos a la atención integral del paciente. Nos enfocamos, además de los aspectos médicos, en los aspectos psicológicos, sociales y espiritual del paciente para lograr una atención integral. En ese sentido es que creamos la unidad de estética oncológica en el Instituto. También creamos la unidad de heridas, la unidad de ostomías, la unidad de psicología. Y próximamente vamos a estar conformando la Comisión de Espiritualidad del Instituto para que cada uno pueda desarrollar la espiritualidad en la medida que uno la quiera expresar, sea en forma religiosa o sea en forma no religiosa. Con todas estas áreas, con la conformación de la unidad de estética oncológica, la conformación de la unidad de masaje oncológico, la unidad de heridas, la unidad de ostomías, de salud mental y de odonto-oncología, logramos una atención integral del paciente acompañándolo desde el diagnóstico y durante todo el proceso de su enfermedad, con la contención emocional adecuada y brindándole todas las herramientas para que pueda llevar su enfermedad de la mejor manera. Estamos muy agradecidos por la invitación y a las órdenes para cualquier consulta.